En la aduana frontera La Achadura, lugar conocido como Puente Arce en calle El Jocotillo, se encuentra un lindo rincón de aguas cristalinas llamada Las Pozas del Río Paz, el cual puedes disfrutar con tu familia o amigos. El lugar ofrece un paisaje hermoso, con vistas panorámicas que te harán pasar un momento mágico y con un clima cálido. El agua es tan refrescante y transparente que no se puede evitar las ganas de echarse un clavado. Don Pedro, al ver la belleza y los pocos lugares de aguas naturales, toma la iniciativa de atraer la atención de las personas para que conozcan este rincón que la naturaleza ofrece y que el lugar no solo sea conocido por la aduana, sino que también por un destino turístico. Estoy reforestando la zona para crear un bosque ahí, ahí arriba, aquí abajo la grama, playa con grama y el río, una combinación de bosque. Que se acerquen y que vean la diferencia de una piscina natural, de aguas corridas, a una piscina estancada. En estas vacaciones de fin de año, Las Pozas del Río Paz es la opción para que disfrutes en un lugar diferente, para que usted y su familia pasen un excelente día rodeado de naturaleza. Este es un informe especial desde Canal 20 en Metalío, para Telenoticia 21, Oscar Arteaga.